Sigo luchando por mi vida espiritual Me siento débil pero tengo que avanzar Si hay que sufrir, si hay que morir Seguir gimiendo de dolor Prefiero hacerlo que perder mi salvación Tengo momentos que no puedo continuar A veces pienso que la vida se me va Que el invisible está conmigo Dale de mi hijo, no te veré Y aunque el camino estoy oscuro Estoy segura que llegaré Mirando al invisible la meta alcanzaré Mirando al invisible con Cristo reinaré Mirando al invisible, mirando al invisible Al cielo llegaré Mirando al invisible la meta alcanzaré Mirando al invisible con Cristo reinaré Mirando al invisible, mirando al invisible Al cielo llegaré